Saludos Saludos Parece que no hay nadie Hola, ¿cómo estás? ¿Y tu mamá? Voy para allá, de que está allí Voy a ver si la veo Un placer Venga, varón Sigue, sigue, la doña Se va corriendo Se me tomó una pasola, espérate Se me tomó una pasola Ah, ¿de la pantalla? Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Que Dios me la bendiga Ay, hombre Esta es ella, como que le duelen los pies Dios me bendiga Gracias ¿Ese es su bella? Este es su amigo Ella no se canta De menta, de menta ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Gracias, gracias Ay, sí, ay, yo Doña está gracias, ¿verdad? Juanita, Juanita Usted tiene que tener la gloria Ganaya ¿Eh? No hemos dejado de recordarla No ha salido de nuestra mente Y más de la mente de nuestros seguidores Si Sientense aquí, ven Ay, no Sientense aquí Para que se sienten todos Sientense ahí No, no está bien Ay, no Mira, pero es un muchacho joven Están poniéndose un chachay Señores Señores Estamos aquí Con doña Juanita Juanita Se me va el nombre Esta fue La que me sacó lágrimas Esta fue la señora Que me sacó lágrimas Y yo le dije Que iba a volver Porque sé que lo que yo sentí Lo que yo sentí Fue una Un derrame De allá arriba Del Espíritu Santo Gloria Yo sé que cuando nosotros Estábamos hablando Yo estaba ahí cercano Sí Sí Fue algo grande Que muy pocas veces Uno lo siente ¿Usted sufre De qué enfermedad? El corazón Pero La presión Pero no se le olvida Porque usted no se le olvidó Que yo estuve aquí No, no Lo que pasa es que fue Que personas me tiraron No, no Esa doña Le da la Le da la cosa A la hija de ella A la otra A la que estaba con ella No, no A la señora Lo que pasa es que hay mucho Desapercibido Venga señora Por favor Yo pensaba que No tenía hijos O lo que sea Pero veo que usted no vive tan mal Tampoco Porque vi tu casita allí ¿Me entiendes? Entonces Me tiraron personas Que no Que ella le dé el Alzheimer Que cualquier ayuda Que ella lo puedan recibir Y que si yo qué Porque saben que Es una página Que llega muchas ayudas Gracias Gracias a Dios Que la encontré En una casa Con su hija ¿Me entiendes? Yo le dije Que la iba a traer aquí Sí Que la encontré Su hermana allí No sabía Yo no sabía nada Porque yo vine A una actividad allí Y fue que Dios Me puso A que yo la vea Yo di la vuelta Así Y llegué Yo lo vi parado Allá Digo yo Que quedaran ellos Pero que yo me lo ve A mi cuella Que este suelito Que Dios me la cuide Y le dé larga vida Y mucha salud ¿Cuántos años Que usted me dijo Que tenía? Ay mi viejo Ya tengo 95 95 Ah pues eso mismo Fue que usted me dijo Aquella vez Sí mi amor Pero tú sabes Que los viejos Se nos olvidan Bueno entonces Vamos a comenzar aquí Yo vengo donde la señora De Nagua Esa es usted Sí Entonces una persona Anónima De Carolina del Sur Esta me mandó Esta me mandó aquí Y le mandó Y le mandó Gracias Entonces Otra persona Anónima De Santo Domingo Le mandó 5 mil candelas De 6 mil 3 mil Y 5 mil Y 5 mil Entonces El Ainiz Tejada De Brom New York Le mandó 2 mil 500 candelas Más Entonces Diva 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 De Jesús De Santiago Le mandó 1 mil 1 mil Candelas Ay Dios Joana Colón De Queen New York Le mandó 3 mil Candelas Más Ay no Pues eso Bueno Ya usted sabe Ay que Dios Juan José Lara De Barcelona Le mandó 2 4 5 mil Candelas De ahí quedó El sobre vacío En total Usted tiene 26 mil 500 Candelas Eso nada más Lo hace Grande Es que todo Lo puede El poderoso De Israel Ya Dios Me pagó Si Dios me pagó No porque la Jipeta La jipeta De mi trabajo Mi jipeta Esa roja Pero Dios Yo me tiene Una nuevecita Por ahí Guardada ¿Me entiendes? Yo no me desespero Vamos a organizarlo Y vamos a contarlo Dijimos que hay 26 mil 500 Candelas Doña A mi me dijeron A ella no se le pueden dejar De que lo deje De tierra Si Usted como es su hija ¿Me entiende? Yo iba a salir con ella Pensaba que no tenía un familiar Iba a salir a hacerle una compra Y cosas Pero ya que es un familiar Eso es mucho trabajo para mí ¿Me entiende? Si Si Pero yo sé que este dinero va a ser buen administrado aquí ¿Me entiende? ¿Me entiende? Si Que es mi cielo Si Veanme yo vine a comer Hoy Yo De mi hija ¿Eh? Si Vean lo que Dios Me tenía Y santo Dios ¿Eh? Mecho Estas son cosas puertas Una madre muy buena Eso fue el regalo de la madre ¿Me entiende? Ay Madre grande Gloria En ti Jesús Yo lo vi para Bayaquil Y le dije que eran Y cogí para allá Ay Jesús Mire La suerte Que ya Entonces ahora Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Veintidós Veinticuatro Veinticinco Veintiséis mil quinientas candelas Esas queman ¿Eh? Esas queman Esas queman Entonces ahora yo quiero que usted me le dé la gracia a esa persona Eso no viene de mí Eso viene de esa persona hermosa Que ve Que ve los corazones De Que yo lo bendiga Acérqueme un poco la cámara Para que ella le dé la gracia a esa persona Que Dios me lo bendiga y me lo corte a esa persona Que Dios me lo bendiga 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 Ay papá Yo soy de la cuchilla de Villa Altagracia Yo soy de la cuchilla de Villa Altagracia Ay si Salimos a que hora muchachos salimos de allá Ay Dios mío Como a las once Diez y pico Y cuarenta Pero si Dios no puso esa misión Tenemos que cumplirla Al pie de la letra Tal vez hay personas que la necesitan más que usted Pero yo no puse Me entiende Si pero tiene donde comer Si una compra ¿Entiende? Tiene nevera ya Yo me paro en su casa Mami pero este le da bendición Si ya le echó A ellos no se la han llevado Dios sabe Ok No 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 Eso es todo suyo ¿Me entiende? Eso es todo suyo Si porque Dios me da Y me da Y me da Entonces si a usted le mandan algo Yo no lo puedo coger Si porque Dios es un Dios de justicia Un Dios de amor Pero yo no me quiero ir Tengo que irme pero no me quiero ir Es que se siente paz Al lado suyo Dios es tan grande Que yo llegue aquí sin preguntar Señor ¿Me entiende? Dos veces Hubo una persona que me dijo Yo soy vecina de ella Pero ni siquiera me dijo Tiene una hija Vive por ahí No Ella es su hija señor Y ella es su hija Sí mi amor Que soy su hija ¿Me entiende? Y ella es tu hermana Hermana Ah entonces No me dijeron nada de eso Ahí vive una hermana Ahí vive una hija No me dijeron nada Para mí Que ella nada más era aquella Y la otra señora Que la encontré allí La encontré riéndose ¿Me entiende? La loquita mía No le diga loquita Es una persona especial Es una persona especial Pero mire No tuve que preguntarte Porque A esa persona Que me escribieron No me parecieron Personas confiables Y dije No le Yo escribí algo A una de esas personas Que Ellos son personas Que se burlan Pero Le puede tocar A cualquiera Porque eso Esas son cosas Desde su edad Deme de la gracia Venga a esta persona Que le mandaron Ese regalito De madre No Pero feo soy yo Tú estás bonita Diga Que los libres De tu mamá Que Dios me Diga que yo lo bendiga Todo día más Y a ti Usted es una madre Para mí Yo sé que ellos Me van a poner bien contento Cuando vean Que yo Conmigo Misiones Él me lleva El sobrecito Porque de aquí Yo agarro los nombres Y los pongo en el video Patrocinado por Fulano 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 ¿Me entiendes? Sí Sí Gracias 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 Padre Desde esta mañana Estaba yo A hacer Olla Olla Y no me la toco Ay Abrax Esa hija Le compra todo A ella Lo que yo Sí le dijo Usted puso A llorar Naciones Naciones Lloraron Yo lloré Claro Que no le da Quingo a ella Lo que ella quiera Entonces Muchas veces Hay personas Impías Y te hacen Derramar El Espíritu Santo ¿Me entiendes? Con la palabra Que te dicen Porque pueden haber Mucha gente Pecadores Pero la palabra Es viva Y si se habla Desde arriba Entonces Toca los corazones Doña Que Dios le bendiga Muchas gracias Lo que traímos Es poquito Para lo que usted Nos ha dado A todos ¿Me entiendes? Porque usted Nos ha dado Una prueba De que Dios existe ¿Me entiendes? Y usted me dijo Mira Dios me dijo Que me siente aquí Algo me dijo así Y yo me senté Y llegaste tú Bendito ¿Me entiendes? Porque eso Es lo que me gusta Mucha Me siente De Vea Una vez Siente Una de Dios Sí No, no tuve que preguntarle ¿Me entiendes? No, de a ti Sí No tuve preguntarle a nadie Y llegué Ahí tú Vea Yo tenía León No, de a ti Bueno No, él le dijo Que me olviden Gracias Bueno, que Dios le bendiga Gracias Gracias Venga, denle las gracias A esas personas Que le mandaron Ese detallito Gracias Y que Dios Me los proteja Siempre Me los libre De todo mal Mi nombre poderoso De Jesús Amén Amén Bye Muchas gracias Dios si me manda Cosas grandes Amén 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 Bye Yo vivo Muy agradecida De ti Ay, sí Vea No tenía que comer Mi hija Me buscó Sí Me traje Un día Así Lo que le guste Sí Bye Sí Hay que comprarle Me pregunto Me pregunto Siempre Con la toalla Ya Que Dios Muchas gracias Ay, sí Amén ¿Y de dónde Son ustedes? Yo soy de la cuchilla De Villa Altagracia Ay, sí Pero de Alejo Y es Interrupting Y ustedes Mis hijos Perrito De allá Mimo Ese de Yamasa Y de allá De la cuchilla También También Sí Mis hijos De verdad Debe poner la señora Que ella no quería salir Ay, ay, ay Ya usted está ahí en cámara Bueno, dale la gracia A todas las personas Que colaboraron con mi madre Muchas gracias Porque es como yo le escribí a muchas personas Que escribieron Yo les dije que eso no es nada grande Porque ella es una señora mayor Y no es que ella es hija de gente rica Nosotros somos personas O mejor dicho Ella tiene un hijo Que es el que Se entiende con todo lo de ella Pero no es que Él está todos los días aquí Entonces Nosotros somos personas Que mayormente Yo soy su hija que está cerca Y no trabajo No estoy trabajando Por ahora Ella a veces viene aquí Mira, ella vino ahorita Y me dijo Y digo yo Ah, no, mami Pues vamos a comer un pica boya Aunque sea Gracias a Dios Dios suple Gracias, señor Gracias a todas las personas Que le mandaron su regalo de madre Que Dios lo bendiga a todos Usted sabe que yo no soy rico Y no tuve que tocar un peso de lo de ella Para echar mi combustible Para pagar los peajes Que son suficientemente caros Tengo que pagar ¿Cuántos peajes fue que pasamos? Cuántos peajes Como cuatro peajes Dos de doscientos Y dos de cien Dios suple Amén, amén Ya te sabe Sí Muchas gracias Para las que pegan a ahorita Dicen Pero vea la hija Tiene una casa buena Esta casa es ahí Ya está muy bien Ya usted salió Eso no es nada Yo no le de vergüenza O sea no es nada Vea Pero eso soy yo Ellos van a decir muchas personas Pero su hija tiene una casa buena Esta casa no es mía No es propia Esto es alquilado No importa Nosotros no estamos para juzgar a nadie Sino el que tiene que bajar a nosotros Es Dios Me entiende Y yo me paré allí Y tampoco su mamá no vive mal Pero Dios nos mandó aquí Eso no era nada Eso no era nada Porque es verdad Eso no es nada Ella no hizo nada Ella no me pidió Yo me paré solo Y que eso no es nada Ella es una señora mayor Que a veces quizá puede ser verdad Que ella lo necesite Y la gente dice Mira Teniendo hijos Sí Ella tiene hijos Pero también A veces sí A veces lo necesite Así es Muchas gracias Que Dios le bendiga Gracias Gracias Amén Que Dios salga con ustedes Para donde quiera Me sentí muy bien De verla nuevamente Espero otro día Volverla a ver Así es Bye Besote Feliz Día de la Madre Gracias Mi hijo querido Y a ustedes Mis hijos Feliz Día de la Madre Que Dios nos acompaña Y a su nombre poderoso Muchas gracias Gracias Que le vaya bien Señora Gracias Un placer Alabando a Dios Miren como está Alabando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Eso es lo que llega Eso es lo que llegará Alabar al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ese fue que nos mandó Siga sus oraciones Bye Que Dios le bendiga Bye Muchas gracias Amén Bye